de la mañana con cinco minutos en este jueves tres de julio del año dos mil catorce. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a su programa con Sazón a la Mexicana. Yo soy Maruja Cordero y te saludo como siempre con el cariño de todos los días. Bueno, ahora estamos festejando a los que llevan el nombre de Tomás. Y pues muchos saludos también para todo nuestro equipo, para Charo, Brenda, Toñito y César, y en este micrófono Maruja Cordero. ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues ahora vamos a hablar de comida, de recetas, de postres de Coahuila, que tienen mucha fama, ¿eh? Así es que vamos a dar, comenzando para darte nuestros teléfonos, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Tú nos puedes sintonizar aquí en Guadalajara a través del diez cuarenta de amplitud modulada. Y en Austin Teja, lo puedes hacer a través del mil quinientos treinta de AM y por el noventa y cinco punto uno de FM. Si vives en Mazatlán, Sinaloa, lo puedes hacer a través del mil doscientos noventa de AM y por el ciento cuatro punto tres de FM. Así es que seguimos aquí en Radio Mujer y te vamos a dar también el teléfono de Austin por si nos quieres llamar. Lo puedes hacer a través del quinientos doce doscientos quince cuarenta y nueve cero nueve. Nosotros continuamos aquí en con sazón a la mexicana y mientras tanto escucha lo siguiente. La niña, la niña, la niña, la niña, bobo. Una. Bueno, nosotros quedamos muy formales de dar hasta Tijuana una receta que se llama fruta del horno. Esta receta nos la pidieron, la teníamos que buscar. Fíjate que cuando busqué fruta del horno, encontré fruta del horno de Zacatecas del Estado de México, pero en un sin fin de lugares. Dice una historia que los chinos fueron los que lo trajeron aquí a México y que en muchas partes de nuestra república era así como que muy cotidiano ver cómo ellos preparaban este tipo de postre, ¿no? Se llama fruta del norte y va para hasta Tijuana para que la tengan. Se llama fruta del horno porque se servían saliendo el horno en las bodas y en aquellos entonces tenían el horno de bóveda en los ranchos que era donde se celebraban las bodas o las fiestas que a veces duraban varios días y las servían acompañadas de chocolate. Dependiendo de la zona, cambiaban de nombre. En San Luis Potosí se le llaman las regañadas, en la frontera las hojarascas y pan de horno. Fíjate que yo vi la receta de las hojarascas precisamente buscando comida de las postres de Coahuila, encontré también las hojarascas. Pero vamos a comenzar. Mira, tú necesitas ocho huevos, un kilo de harina, medio kilo de manteca de cerdo, un vaso de jugo de naranja, dos cucharadas de tequesquite disuelto en medio vaso de agua. Te lo repito. Ocho huevos, un kilo de harina, medio kilo de manteca de cerdo, un vaso de jugo de naranja, dos cucharadas de tequesquite disuelto en medio vaso de agua. Tenemos que precalentar el horno a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit. Y vamos a separar las claras y las yemas. Vamos a mezclar la manteca, la harina y sin dejar de mezclar, agregamos las yemas. Cuando ya se incorporaron, le agregamos el jugo de naranja y al final el tequesquite. Esto debe ser, esto se debe de incorporar sin manejar mucho. Eso es, estaba viendo que eso era muy necesario, que no hay que manejar mucho esta mezcla. Para evitar que la lina quede como, es decir, si tú lo manejas mucho van a quedar como polvorones. Después se hacen las figuras trenzas en forma de roscas. Se hornean por media hora o hasta que estén ligeramente doradas y calientes y se revuelgan en azúcar y canela de vara y se licúan juntos. Si te parece bien, vamos a continuar. Ya está con nosotros el ingeniero Néstor Garecía de Alba y continuamos con nuestra programación. Continuamos y estamos aquí en el 1040 Amplitud Modulada y si quieres saber nuestro Twitter es arroba con sazón 1040, nuestro Facebook Mujer el Sexto Sentido. Y recuerda que si por alguna razón alguna de estas recetas no las puedes tener o se te pasó, visita nuestro canal de YouTube que es Radio Mujer GDL. Sobre todo para todos nuestros amigos que nos escuchan fuera de Guadalajara o fuera de Jalisco, es importante que vean, que sepan que tenemos un canal, el canal de YouTube, YouTube, perdón, que es Radio Mujer GDL. Y vamos a saludar a nuestro colaborador y amigo, el ingeniero Néstor García de Alba. ¿Cómo estás Ernesto? Muy buenos días y bienvenido. Muy bien Marujita, qué buena receta. Tú me la diste. Fíjense que yo la busqué por un montón de partes y unos decían que se hacían con levadura, los otros se les ponía polvo de hornear, pero tú me dices la receta que era más antigua todavía, que era cuando se usaba el tequesquite. Pues todavía en el pueblo hay lugares ahí donde vas y te ven el tequesquite y mucha gente te lo hace todavía. Claro, claro que sí. El tequesquite viene siendo una especie de sal que donde lamen los animales, ya ves que hay una sal que es para los animales, se llama salitre. Sí. Entonces a veces se da el salitre en forma natural y donde llueve se hace como una especie de espumita y ese viene, van y le raspan y ese viene siendo el tequesquite. Entonces es como tierrita. Una tierrita. Una tierrita. Exactamente. Entonces lo que tienes que hacer es meterla en agua, disolverla en agua y eso le vas a poner a tu pan. Y lo que es la tierrita, lo que es la arenita, se asienta y eso no se lo pongas porque si no vas a tener un crunch así bien feo. Y fíjate que hace añísimos, por ejemplo, los aztecas, todo ese tipo de gente que vivían antes, lo usaban porque ahí precisamente lo que viene siendo el Distrito Federal, ahí estaba el lago de Texcoco, que es uno de los lugares donde más tequesquite se encontraba. Entonces ellos lo usaban sobre todo para hacer los tamales, que los tamales son de origen prehispánico, ¿no? Entonces ellos le ponían el tequesquite y se sigue haciendo todavía en muchas partes, hacen un caldo, por decir, con la cáscara del tomate verde. Ándale, también. Y el tequesquite y con eso ya es con lo que se hacen que espongen los tamales. Sí, y muy rico. Fíjate que esta fruta de horno y por eso la semana pasada cuando la pedían, probablemente varíe en lo que viene siendo las zonas porque cada quien tiene sus recetas, pero el origen del por qué fruta de horno, antes las bodas, y a mí me tocó ir todavía a bodas ahí a los ranchos que se hacían pues en los cascos de las haciendas o del rancho y ahí llevaban el mariachi y había veces que duraban como el transporte pues era caballo y en este tiempo que llovía la gente se quedaba, iba preparada para quedarse uno o dos días, entonces era la boda en el pueblo y luego ya se iban a la fiesta, ya mataban un becerro, mataban todo y ahí en casi todos esos ranchos tienen esos hornos de bóveda y ahí la gente, las señoras se ponían a hacer esta masa, si tú ves pues nada más lleva la yema del huevo y lleva manteca de cerdo, entonces ahí hacían esta fruta y la servían ya sea en la noche o en la mañana para cenar o inclusive hasta como postre y por eso le llamaban fruta de horno porque era el fruto del horno y se servía calientito, entonces es muy rica, ese cone cuando la como ya, si, yo creo que si y sobre todo la forma no porque la original se trenza, si, son como unas trenzas y luego ya la haces como rosquita, anda le queda así como una rosquita trenzada y la misma harina, digo la misma azúcar que utilizas para los churros que es este, azúcar con canela, canela de esa de vara, la metes a la licuadora junto con la, con el azúcar y te queda muy bien y en esa las revuelcas recién saliditas del horno. Pues, pues muy buena receta, precisamente Graciela dice, en la receta de la fruta del horno no nos agregan las claras. No. En Aranda salen a vender la fruta de, dice en Aranda salen a vender la fruta de horno. Sí, 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 en los pueblos también, ahí en Tecolotlán sí, digo nada más que son recetas que a veces no te las dan, no, no, no te las dan porque son de, de, ahora también yo he visto otras, otras que son como. Nos vamos a un corte. Muy bien. Regresamos. Son las 11 de la mañana con 20 minutos y continuamos en tu programa de Con Sazón a la Mexicana. Estamos acá en el 1040 de amplitud modulada y esperamos que tú donde estés en cualquier parte del mundo nos puedas ver porque vamos a hablar de comidas, no de comidas, más bien de postres de Coahuila. Coahuila es un estado muy grande de aquí de nuestra república, limita con Estados Unidos y ha habido grandes personajes de ese estado, por ejemplo, Manuel Acuña, también Francisco Madero, Vicente, Vicente no, ¿cómo se llama este otro señor? El que siguió después de Madero, ¿cómo se llama? Venustiano Carranza. Venustiano. No, Venustiano Carranza. Exactamente. Y también, perdón, y también es una cosa famosísima de allá que lo usan así como símbolo nacional, los famosos zarapes de saltillo. ¿Tú conoces Coahuila? Conozco saltillo, a la pasada cuando voy a Estados Unidos y ahí hay muchas dulcerías y normalmente se maneja todo lo que viene siendo como tipo jamoncillo. Sí, exactamente. Hay un rollo de fruta cristalizada, qué cosa tan deliciosa, yo siempre llego ahí, es como una especie de jamoncillo hecho en rollo, pero tiene mucha fruta cristalizada riquísima con higos, con nueces, con pasas y bueno, para el camino ayuda. Otra de las cosas que te quería yo comentar era que precisamente cuando llegaron los españoles a esta zona que es una zona, la zona norteña era una zona muy inhóspita, ¿no? Había poca gente y ahí llegaron los españoles y llevaron a los tlaxcaltecas. No sé si recuerdas, Ernesto, que cuando llegaban los españoles, llevaban a los tlaxcaltecas para que los nativos de ese lugar veían que llegaban nativos mexicanos y como que se sentían más tranquilos, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos lugares y en muchas partes tenemos lugares que, por ejemplo, en Chiapas está el barrio del tlaxcalteca. Ay, perdón. Y otra de las cosas que les quería comentar era que cuando llegaron los españoles, ellos les llevaron el nogal, les llevaron los membrillos y es por eso que tú dices que precisamente ellos tienen tanto dulce a base de membrillo y a base de nuez y sobre todo de leche porque es una zona también donde hay mucha ganadería. Su comida también, igual que toda la norteña, tiene mucha carne. Pero hay un lugar muy hermoso que algún día ojalá puedas llegar que es este Parras, Parras Coahuila, que es un oasis dentro de ese lugar tan. Se puede decir adiós. Entonces, ahí está Parras y ahí está precisamente la hacienda donde nació Francisco Villa, que después se convirtió en la casa de una compañía muy grande de vinos. Entonces, yo tuve la oportunidad de ir a esa casa. Es una hacienda tremenda donde está… Ay, Dios, ahora sí. ¿Dónde está…? No, hay algo en el aire. Yo también traigo picas. Sí, donde está, pues, una de las compañías de vino más grande que lleva el nombre precisamente de don Francisco. Bueno, nosotros vamos a continuar y te quiero decir que como se visten allí en el norte, en Coahuila, por ejemplo, se visten muy a lo tejano, sombrero, la chamarra de gamuso, de pie, las botas y sus bailes son bailes así como que de mucha polca, que ahí se sigue bailando eso. Yo conozco Saltillo, conozco este otro lugar y conozco, como tú dices, el camino cuando llegas de Saltillo hacia el norte, que es donde vas pasando, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a seguir con la comida. Bueno, mira, ah, pues, precisamente este, allá, este dulce de, o estas galletas, pues, de fruta de horno, allá en, en el norte y precisamente se les llama, eh… Ojarasca. Ojarascas, que es también lo… la misma receta, nada más que allá son como galletitas. Más pequeñas, pero es exactamente la misma más. Exactamente. Entonces, bueno, ya, ya tenemos ahí un dulce o una galleta que es típica de allá. También otra, y tú comentabas mucho lo que viene siendo los dulces de leche. De leche. Y el dulce de leche, pues, más conocido para nosotros, se llama cajeta, ¿no? Que precisamente en la historia de la dulcería de Coahuila, dice que cuando llegaron los españoles, les enseñaron a hacer el postre de leche quemada, que viene siendo la cajeta. Y de ahí ya salieron un sinfín de postres, ¿no? Así es. Pero tú traes una receta muy buena, que también va con placer para la señora de Tijuana, que nos pidió un tipo de… Las julitas. De panadita. Exactamente. Que van rellenas de cajeta. De cajeta. Así es que también va para allá, para ese lugar la receta. Mira, cuando vas a hornear la cajeta, hay una cajeta que te venden ya, que es horneable. Sí. La diferencia es de que se le agrega un tipo de almidón modificado, precisamente, que es horneable. Entonces, si tú vas a hacer algo, ve a un lugar, algo que sea horneable, ve a un lugar donde te vendan almidón modificado para hacer, ya sea dulce de leche o hacer mermeladas horneables. Ya no, ¿para qué digo el nombre, verdad? Pero sí hay eso. Sí, porque fíjate que cuando usamos la cajeta normal, usamos la… Explota. O se sale. Sí, sí, sí. Si no uniste bien, bien, empiezas… Y es una escurridera en las pobres charolas, que para qué te cuento. Así es que eso es muy importante. Sí, ese es el tip. Bueno, vamos a utilizar… Mira, esta está sencillísima, es una empanada y es rica. Sí. Vas a usar medio kilo de harina, media taza de cerveza clara y 150 gramos de mantequilla fundida. Eso es todo lo que vas a manejar. Y vamos a utilizar un huevo batido, que le vas a poner una cucharada de leche para barnizar. Y vamos a utilizar también azúcar molida con canela, como lo hicimos para la fruta de horno. Sí. Y vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a meter en tu batidora, con lo que viene siendo la pala… Sí. La harina y vas a ponerle poco a poco, a velocidad baja, porque si no quedas todo polviado, la media taza de cerveza y luego la mantequilla. Y es importante que no lo trabajes mucho, solamente a que se incorpore, vas a hacer una bola con esta masa, la envuelves en papel plástico y lo refrigeras cuando menos una hora. Entonces, vas a amasar, ya cuando sacas la masa, la haces una forma de cilindro, como si fuera vela, para que las bolitas te salgan parejas. Entonces, vas a empezar a cortarla, con eso haces las bolitas y luego con un rodillo te ayudas y haces como una especie de guarache. Sí. Algo así alargadito, la masa dependiendo del tamaño que tú quieras, entonces ya la metes, haces tu guarachito y en una parte, en el centro le pones la cajeta o si lo quieres hacer de mermelada, de piña, de lo que tú quieras y si lo haces con la cajeta, puedes ponerle también pasas o nueces y te va a quedar deliciosa. Entonces, los borditos les vas a poner el huevo este que vas a utilizar para barnizar, cierras tu empanadita y luego con la ayuda de un tenedor vas a hacer el borde, hay que cerrarlo muy bien para evitar que se salga, como tú lo comentaste, y barnizas. Las empanadas estas que nos pedían son empanadas muy chiquitas, son muy chiquitas, están muy ricas, entonces la barnizas con tu huevo y más o menos en 25, 30 minutos, dependiendo el tamaño de la empanada, entre más delgadita, es más fina la galleta, este tipo de galleta, pero también debes de tener más experiencia de la cantidad de cajeta que le debes de poner o de mermelada para que te queden pues perfectas estas empanadas. Ya donde quiera están vendiendo una especie como de molde, que son como las que utilizan los dentistas, para hacer las placas. Sí, 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 y tienen, hay unas que vienen de diferentes tamaños, la grande, la chiquita, la media, la chiquitita, bueno estas te sirven porque son cómodas, las puedes guardar en cualquier parte y ya no tienes que estar haciendo tanto trabajo, esa es una buena idea. Es una buena idea y te quedan padres, entonces bueno, esta viene siendo, este, ahora quieres otra masa para empanada un poquito más elaborada, vamos a utilizar medio kilo de harina, 20 gramos de sal, 200 gramos de manteca de cerdo, 5 yemas de huevo que hay que mezclarla con 110 mililitros de agua fría y vamos a mezclar primero la manteca, la sal, la harina, a que se haga una masa granulada, vertemos las yemas con el agua para que ligue todo, hacemos una bola y también la envolvemos en papel plástico y vamos a refrigerar de preferencia de un día para otro y vas a trabajarla exactamente igual, ahora hay otras empanadas que se pueden hacer un poco diferentes, quizá más finas, como viene siendo una masa quebrada o una masa de hojalta. Pero esa la vemos realizando el corte, te parece, volvemos. Continuamos, estamos en el 1040 de amplitud modulada, aquí en Guadalajara, Jalisco y seguimos dándoles recetas para que ustedes puedan tener algo diferente, ya dimos dos tipos de empanadas y vamos a continuar, ¿sí? Mira, habíamos dicho que podíamos hacerla también con una pasta quebrada, que también es muy sencilla y al igual que las demás no hay que trabajar mucho la masa, vamos a usar 250 gramos de harina, 150 gramos de mantequilla, una pizca de mantequilla, pero una pizca de sal, sal molida, sal fina, un huevo y una cucharada de leche fría. Entonces, yo hago un poco de trampa con esto, Maruja, primero meto la mantequilla, la sal, el huevo, hasta que esté bien mezclado, le incorporo la harina, normalmente se hace al revés. Sí. Esto te va a permitir que el gluten no lo trabajes tanto. Exacto, es buena idea. Nada más que cuando incorpores la harina, agárrate una raspa, si lo estás haciendo en tu batidora y hay que despegar la mantequilla de los lados, ese es el único inconveniente, pero ya te va a quedar granuladita y no vas a tener problema de que trabajes tanto, ¿verdad? Sí. Entonces, yo lo trabajo así un poquito al revés. Entonces, igual, terminas de mezclar todo, haces una bola y lo metes en papel plástico a refrigerarlo cuando menos por una hora. La masa de hojaldre, pues yo te recomiendo mejor que la compres en un buen lugar, porque mira, he estado comprando, bueno, mi esposa, yo prefiero hacerla, pues mi esposa compró una en un supermercado, esos grandotes, y sabe a jabón. ¿Cuál que compró? Pasta de hojaldre. Ah, sí, sí, sí. A veces sabe a jabón y eso viene siendo porque le meten de la margarina más corriente que te puedas imaginar. Sí, 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 es cierto. Entonces, guácala. Sí, no, y inclusive el otro día fuimos a una fiesta y nos dieron un pastel de esos que tienen como medio metro de betún. Ajá. Sí, sí, y le dije a mi esposo, no te comas ese betún. Era un pastel no sé de dónde, le dije, no te comas ese betún porque está hecho a base de pura grasa muy corriente y eso te hace daño. Y dice, pero es que sabe bien. No, no dudo que sepa bien, pero una cosa es que sepa bien y otra cosa es que tú cuides tu salud. Hay una crema, no es crema pastelera, es un betún, un betún que le ponen manteca de la más corriente. No sé ni qué le ponen. Es más, ya vienen así, son los topping y todo viene siendo en base a grasa hidrogenada. Exactamente. Con saborizantes de buena calidad y saben ricos. Sí. Y esponjas muy, muy suaves. Sí, sí, sí. Pero aguas con eso, como tú dices, se va directo a las venas. Sí, entonces lo decía. Y como tú dices, hay que tener mucho cuidado porque exactamente también la pasta de hojaldre, si no sabemos dónde comprarla también, que eso es muy importante, sí es cierto, te sabe mal. Y entonces te echa a perder todo lo que tú vas a hacer, ¿no? Ahora, hay muchos de nuestros radioescuchas que son chicas o personas jóvenes o señores que están empezando con la repostería. Entonces, se van y no saben diferenciar el sabor de una pasta de hojaldre con otra pasta de hojaldre. Entonces, yo les aconsejo a ellos que prueben en un lugar y prueben en el otro lugar. Que no se vayan a lo más barato. Normalmente la calidad va muy ligada al precio. Exactamente, exactamente. Tú lo acabas de decir en este momento, acabas de dar en el clavo. Bueno, pues vamos a dar entonces esta otra receta. Mira, vamos a usar un rollo de nuez, que es el que te digo que compro diario, que paso ahí por saltillo, y me encanta. Son 300 gramos de nuez picada. Sí. 300 gramos de mitades de nuez. Medio litro de miel de maíz, perdón, un cuarto de litro de miel de maíz. Medio kilo de azúcar. 300 gramos de pasitas. 100 gramos de mantequilla. Un litro de leche. 250 mililitros de crema. Unas gotas de vainilla. Y un cuartito de cucharada de bicarbonato. Bueno, en un recipiente, de preferencia que sea muy grueso, un cazo, vamos a calentar la leche con el azúcar, la vainilla, la mantequilla, la crema y dos cucharadas de miel de maíz. Cuando empieza a espesar, vamos a agregar el bicarbonato, y ya cuando esté más espeso, agregamos las pasas y las nueces picadas. Y cuando ya se pueda ver el fondo del cazo, retiramos del fuego. Vamos a batir hasta formar una pasta que se pueda amasar poco a poco. Con esto vas a incorporarle aire, y te vas a cambiar la textura, la vas a empezar como a blanquear. Entonces vamos a formar el rollo, lo vamos a cubrir con la miel restante, y posteriormente se coloca las mitades de nueces junto con otro hasta cubrir el rollo. Exactamente. Entonces, light no es. Pero fíjate que hay una cosa, hay una cosa muy importante. Yo recuerdo que cuando viví en Ciudad Satélite, había la hermana de unos compadres de nosotros, que son de allá, de aquella zona. Viene, ya ves que por allá está mucho Zacatecas, Coahuila, Monterrey. Todos más o menos llevan los mismos dulces, el mismo pan, la misma comida, ¿no? Entonces, ella se dedicó durante mucho tiempo a hacer estos rollos de nueces. Y me decía que ella había comenzado en su casa preparándolos para venderlos en Navidad. Y yo te quiero decir que después de un tiempo, para Navidad no se daba abasto para vender estos rollos, porque son realmente deliciosos y vale la pena. Es un postre que vale la pena regalar. Y aquí nosotros también lo podemos encontrar ese rollo, ¿no? Sí. Pero no son nada económicos tampoco. Entonces, empiecen a prepararlos, empiecen a practicar. ¿Y quién quita? Y empiecen entre, pues, sus amistades. O ya no para vender, ya no como negocio, sino como regalo. Va a ser un regalo lindísimo de Navidad. Así es que, pues, eso es lo que yo les recomiendo. Lo que yo les aconsejo para que puedan continuar ustedes. Entonces, acabamos de recibir la llamada de Mayela, desde Tijuana. Mayela, ya te pasamos también la receta de las empanaditas. Este, yo creo que cuando estabas hablando, la pasaron. Charo, ¿siguen saliendo las recetas aquí por internet? Sí, ahí la vas a poder ver. Tú que nos estás viendo desde Tijuana por internet, ahí vas a ver las recetas. Porque quedamos en que te las íbamos a dar. Me dices muchas cosas muy lindas, muchísimas gracias. Pues, dila, te las mereces, Marujita. Bueno, dice, Marujita es una hermosa fresa. Me encontré en su estación por internet. La receta, y ya luego me pone la receta de las empanadas, que es la que le estamos mandando también. Muchísimas gracias por vernos desde Tijuana. Y luego, Eduardo dice que si podemos darle una receta de un pan de Sinaloa que se llama pan de mujer. Bueno, pues ese también se lo vamos a tener que buscar. Y luego, Esmeralda nos llama desde Austin, Texas, y dice que si le podemos dar la receta de un betún para un cupcake que no sea muy dulce. Una receta de un betún. Sí, con mucho gusto. Mira, es que va a depender, ahorita está haciendo mucho calor por allá. Ah, queso crema. Ah, sí. El de queso crema le puede ir muy bien. Queda muy rico, sí es cierto. Entonces, las proporciones no me acuerdo, pero para un queso crema aquí son de 190 gramos. Sí. Ponlo a batir, le pones una cucharada, dos cucharaditas de vainilla. Sí. Y ponle, si quieres, 250 gramos de azúcar glas y lo pones a batir. Y es fabuloso este. Y ya te queda muy rico. Eso lo haces para los cupcakes y te quedan también para el pastel de zanahoria. Es lo que te decía, el de zanahoria, que es el clásico del pastel de zanahoria, ¿no? Y ese te aguanta bien el calor, porque si te doy una de crema batida, que esa es la que a mí más me encanta, para un litro de crema para batir, ponle 250 o 300 gramos de azúcar glas, le pones un chorrito de vainilla y ese viene siendo la famosa crema chantilly. Sí. Pero que la crema sea de vaca, así de que sea paláctea. Y tiene que estar muy fría. Muy fría, muy fría para que no, si no vas a terminar en una mantequilla dulce. No, pero sí ponla a congelar para que esté bien, no congelada, sino muy fría. Muy fría. Nos vamos a ir a un corte y volvemos con ustedes. Continuamos aquí en el 1040 de amplitud modulada. Estamos hablando de los postres, de todo lo que tiene ahí el estado de Coahuila y contestando también sus recetas. Pero fíjate que hay una cosa que también tiene mucho que ver con todo lo que viene siendo. Dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Y estaba leyendo precisamente algo sobre, nosotros aquí tenemos una calle que se llama así, Manuel Acuña. Bueno, Manuel Acuña es el representante más de la poesía romántica de esa época, que vivió tan poco tiempo este hombre. Nada más 24 años vivió, se suicidó, se suicidó por el amor de Rosario, que precisamente le hizo a Rosario, le hizo una poesía. Es a Chayos. ¿Eh? Es a Chayos. El nocturno a Rosario, que es mundialmente conocido. Yo no sé actualmente, pero cuando yo estaba en la escuela, me tuve que aprender de memoria el nocturno a Rosario. Y todavía me sé partes del nocturno a Rosario. Hay una parte que me encanta que dice, de noche cuando pongo las sienes en almohada y vuelvo hacia otro mundo, mi espíritu volver. A ver, camino mucho, mucho y al fin de la jornada, las sombras de mi madre se pierden en la nada, y tú de nuevo vuelves a mi alma en parecer. ¿A poco no es bonito? Muy bonito el Manuel Acuña, qué bárbaro. Por algo era tan romántico, pero se mató el pobre. Intenso, intenso. No, pues, olvídate. Intenso. ¿Y sabes por qué? Porque ella era, por una mujer casada. ¿Quién le manda? Digo, habiendo tantas solteras, ¿cómo se le ocurre enamorarse de una casada? Ahora, ¿pero qué te parece si nos vamos ahora hasta la pasada? Déjame, te doy otra receta que es bien facilita. ¿Nos da tiempo? Sí, mira. A ver, bueno. Vamos a utilizar medio kilo de uvas de esa grandota, de esa globo. Ah, sí, es cierto. Ahorita que estabas hablando de parral. Y vamos a utilizar 150 gramos de chocolate para fundir, de chocolate amargo. Y vamos a ponerle cucharada y media de mantequilla. Y vamos a utilizar coco rallado, de ese finito ayuno que te venden para repostería, muy, muy fino. Ajá. Entonces vamos a derretir el chocolate junto con la mantequilla en el horno microondas. Ponle de 20 a 30 segundos, lo vuelves a meter hasta que te quede bien fundido. Ajá. Y por otro lado vamos a pelar las uvas. Vamos a utilizar, yo casi ya voy a procurar abastos. Entonces ahorita hay uva globo, esa grandota. Sí, grandota. Entonces la picamos con un palillo y la metes al chocolate. Sí. Y ya lista e inmediatamente la pasas por el coco rallado. Y son deliciosas. Ay, ya lo creo que sí. Si ves es bien sencilla y se ven preciosas. Nada más sí hay que pelar la uva porque si no el chocolate se te resbala. Y hay otra cosa, nos preguntaron que si las claras se usaban o no se usaban, ¿te acuerdas? Ah, en la primera receta no. Esa es la primera receta. Bueno, esas claras que te quedaron ahí, las bates ligeramente un poquitito, pasas las uvas por las claras y luego las pasas por azúcar. Y las pones a secar. Son deliciosas las uvas así también. Y se ven muy bonitas. Y se ven muy bonitas. Entonces ahí está. Mari Jiménez dice que si le puedes dar otra vez las cantidades del queso crema para el pastel de zanahoria. Son a tanteo, no me creas mucho. Sí, ese sí es un paquete de... Es un paquete de... Perdón, de queso crema. Exactamente, es uno de queso crema. Es uno de queso crema y le pones unas dos cucharaditas de cecia de vainilla y ponle 250 gramos de azúcar. Sí, que lo prueben, ¿no? Pero más o menos. Y también eso va para Sarita. Sandra dice, una, la crema Tototlán. La crema Tototlán. Tototlán es una población de la ciudad. Sí, yo lo sé. Pero no sé si hay esa marca. No, pero como por ejemplo la crema de Tecolotlán, la crema de Tototlán, son lugares donde tienen lácteos muy ricos. Ah, dice, ¿sirve para hacer la chantilly? Sí, lo que pasa es de que si es acidificada, no. Si es de esa crema recién salidita, de la que está tierna, todavía sí. Acidificada es cuando se cuaja. Sí, y tiene que ser espesa, ¿no? Porque dice, ¿es espesa o líquida? Otra vez, si viene siendo de la... Cuando vas a la cremería y casi la acaban de sacar, que es dulce porque no se ha acidificado, sí la puedes utilizar. Perfecto. Bueno, pues ahora sí nos vamos hasta Pastelería Le Chateau para saber qué es lo que andamos haciendo. La próxima semana te voy a traer porque ahora sí vas a ver... Trato hecho jamás desecho, ¿eh? ¿Eh? Trato hecho jamás desecho. Ándale, no, 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 no. De veras que estamos haciendo unas cosas y como ya tú lo sabes, todo sin azúcar, estamos haciendo unas modificaciones a nuestras recetas, sobre todo lo que viene siendo el helado. Estamos sacando uno de avellana, que no nos sale y no nos sale, pero ya le, ya, 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 ya creo. También los de yogur, los estamos haciendo algunas mejoras y sobre todo viendo la... Aunque son cero azúcar muchas veces, dices, es cero azúcar, pero utilizas otro, por ejemplo, la fructosa o la glucosa, que pues para el diabético los mata, ¿no? Sí. Entonces estamos modificando todas nuestras recetas para eliminar cualquier vestigio porque estamos usando algunos productos como base que traían a veces fructosa, a veces glucosa y lo estamos eliminando. Entonces, ahora sí que nuestras recetas van a ser cero azúcar, pero que se puedan comer por diabéticos. Otra vez, sin ser producto para diabéticos, no me atrevo a decirlo porque cada diabetes es diferente. Claro. Y cada quien debe de ser. Pero lo que yo sí quiero asegurar es de que todo esté... Cuando yo digo si es sin azúcar, que tengan la confianza de nuestra marca, de Le Chateau, tengo ya 15, 16 años en el mercado. Y unas de chocolate, también nosotros vendemos en la sucursal de circunvalación nieve soft, que se llama, de la suave, la maquinita de yogur. Bueno, entonces es sin azúcar, pero luego te vas a donde le ponen los toppings y todo es con azúcar. Sí, sí lo creo. Entonces estamos haciendo unas salsas de chocolate sin azúcar, unas salsas... ¿Te acuerdas de los toficos? Sí. El toffee, ese lo estamos sacando sin azúcar. Ah, muy bien. Y dirás, qué delicia. O sea, ya va mantequilla, crema, que viene siendo la base y en lugar del azúcar le estamos metiendo isomal, que eso es consumible por diabéticos. Entonces, no nos sale el condenado, pero ya lo sacamos y vamos a tener toda la gama de productos sin azúcar. Perfecto. El pastel de queso zarzamora sin azúcar, pastel de queso fresa sin azúcar, pastel de zanahoria sin azúcar, pastel de tres leches sin azúcar. Y bueno, para los que les guste, yo quiero que me haga daño y que esté bien rico, bueno, también lo tenemos todos esos productos que te dije con azúcar y además el tentación chocolate, que es un pastel, si te encanta el chocolate, es delicioso. Y la verdad, nuestras gelatinas, tenemos la de yogur, que es de yogur natural sin azúcar. Utilizamos como edulcurante la stevia y lleva una salsa de fresa, que es simplemente la fresa molida y ponerla a hervir y reducirla. Por eso no lleva ningún conservador, simplemente se pauteriza y se sella y eso es lo que lleva. Entonces, todos nuestros productos así están. Para cualquier pastel, si ustedes quieren para una boda, 15 años, para fiestas infantiles, los podemos hacer como ustedes lo quieran. En fondant lo trabajamos sin problema, en crema, de pisos, con base, sin fuente, con luces, como ustedes quieran, nada más denos tiempo. Hemos hecho pasteles, digo, el más grande para 5 mil gentes en una sola plancha. Hemos hecho para fiestas temáticas en un circo, hicimos una carpa de circo e hicimos los malabaristas en azúcar, pero pues claro, necesitamos tiempo. Todo eso nosotros lo hacemos. Entonces, en el 36, 30, 24, 30, ahí. También, ¿sabes qué? Se ha utilizado mucho. Últimamente llevamos un congelador con nieve sin azúcar y con las etiquetas de los novios. O de las fiestas infantiles, ponemos el logo, también eso podemos hacer. Nosotros hacemos las etiquetas. Ah, muy bien. Bueno, pues Ernesto, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. Muy buenas las recetas, sobre todo complacimos a una linda niña que está allá en Tijuana. En Tijuana y que te dijo fresa. Que me dijo fresa. Yo creo que fresa va en el buen sentido, porque tengo un sobrino que me dice, ay tía, tú eres muy fresa. Muy fresa quiere decir que soy media, media, así, media, ¿cómo que le llaman a las fresas? Así como que muy, muy. Creída. Media estiradita, pero no es cierto, no tengo nada de fresa. Bueno, muchas gracias Ernesto. No, hombre, al contrario, un abrazo Maruja. Que la pasen bien. Bueno, nosotros los dejamos con la doctora Alicia Soltero. Y como siempre, ya saben que les deseamos que tengan un día bien bonito. Y les mandamos un beso. Bye, bye.